Yo soy Santiago Aquino, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería, estoy en el segundo año, estudio Ingeniería Mecánica, también soy egresado del Técnico Nacional, Técnico en Mecánica Industrial. Esta idea comenzó en el año 2018, teníamos una conversación entre compañeros y bueno, de ahí salió el tema. La verdad que no conocía sobre lo que es la conversión a vehículos eléctricos, entonces investigué la conversión a vehículos eléctricos a través de internet, preguntando a gente del exterior que ya tuvo su experiencia. Bueno, y por ahí encontré un curso en Uruguay que me ofrecieron, entonces realicé el curso a través de internet. El auto me regaló mi suegro, tenía tirado prácticamente, entonces bueno, vamos a darle otra vida a este auto para que siga funcionando y no contaminen. Este vehículo es un Volkswagen Fusca del año 83. Tenía un motor a gasolina que era 1600, que es un motor bastante contaminante por las tecnologías que tenía en aquella época, me decidí ponerle a eléctrico y empezamos eso en lo que sería diciembre del año 2018 y terminamos en marzo del 2019. Luego se hicieron muchas pruebas para poder comprobar de que todo estaba bien. Por suerte tenemos ahora la ventaja de que este vehículo no contamina más, no hace prácticamente ningún ruido. Además se ahorra en lo que sería el mantenimiento, en lo que era el cambio de aceite, entre otras cosas que se le tiene que hacer al motor cada cierto kilometraje. Los materiales tuve que traer de otros países, menos las baterías que conseguí localmente. Este es un motor trifásico, motor de inducción trifásico de 72 voltios, 38 HP de potencia, es bastante similar al motor original del Fusca y también funciona con 72 voltios, que son 6 baterías, la que tenemos acá dentro del vehículo que está proporcionando la atracción para el vehículo. La autonomía de este vehículo en ruta es de 60 kilómetros y en ciudad sería aproximadamente de 40 a 50 kilómetros, estaría en ese promedio. Y la carga se realiza en un tomacorriente común y corriente, no necesita una mayor instalación como sería una estación de carga extra como en algunos otros vehículos. Este vehículo trae un cargador incluido dentro de lo que es el auto, entonces se puede conectar directamente a una ficha común de la casa. Tarda la recarga en realizarse de 8 a 12 horas, siempre dependiendo de la descarga que uno hace. Es decir, si uno utiliza poco kilometraje el vehículo en un día, entonces la recarga podría hacerse en menos tiempo incluso, al tiempo mencionado y en caso de que se descargue completamente la batería, bueno, entonces el tiempo de carga sería más. En el tablero se le instaló lo que sería un amperímetro para poder controlar la corriente que consume el vehículo instantáneamente. Después tenemos también un indicador de descarga de las baterías y después un poco más abajo tenemos lo que es el indicador de carga. Bueno, el objetivo principal de este proyecto es demostrarle a la gente que puede convertir sus vehículos en eléctrico, darle una nueva vida. Por ejemplo, hay vehículos que están con problemas de motor o vehículos que son ya antiguos, entonces se puede restaurar eso y se puede volver a utilizar haciendo que no contamine y también que ellos sean amigables con el medio ambiente. Hay que recalcar de que acá en Paraguay estamos comenzando recién en lo que serían los vehículos eléctricos y bueno, hay que apoyar que esto vaya creciendo acá en Paraguay porque tenemos acá mucho potencial en lo que sería la parte energética para la demanda de los vehículos eléctricos. ¡Gracias!